La pesca ribereña, ¿qué es la pesca ribereña? ¿En qué partes de México se lleva a cabo la pesca ribereña? Gabriela Nayarreina, que es arroba ga nayare, y Juan Manuel Calderón Alvarado, que es arroba jmcalderón001. ¿Dónde se lleva a cabo en México la pesca ribereña? Buenos días, Fernanda, y muchas gracias por la invitación. Se lleva a cabo en todo el país. Esa es la belleza. ¿En todas las costas? En todas las costas mexicanas ocurre la pesca. Además, algo que pocos mexicanos sabemos, que México en realidad tiene mucho más territorio marino que inclusive terrestre. Son 11 mil kilómetros de costas, eso es mucho, para quien sea como yo y le cuesta trabajo dimensionar, y un territorio marino que es 50% más grande que nuestro territorio terrestre, pero estamos acostumbrados a ver hacia la tierra y no hacia el mar. Fíjate que el otro día decía, bueno, y se aterrizo en La Paz y me voy en coche a Ensenada. Me dijeron, no, pues estás loca. ¿Pero por qué? Es que son un mundo de horas. Un día te tardaría. Bueno, es la distancia que hay un poco más arriba de Seattle a Ensenada. Entonces, cuando tú dimensionas eso vía mar, o sea, es decir, que vas costeando, ¡guau! Son muchas horas, son 21, 24, 26 horas de camino. Totalmente. La verdad, muchas gracias, Fernanda, por la invitación, por la oportunidad de platicar contigo en este espacio. Y, como bien dices, se trata de una riqueza que tenemos en este país que hoy por hoy no ha sido suficientemente valorada por todo el potencial que tiene desde muchas perspectivas. Podemos hablar desde la perspectiva económica, por supuesto, porque es una fuente de riqueza como tal, pero también desde muchas perspectivas sociales, que es lo que queremos platicar hoy contigo. Bueno, adentrémonos en el tema, tenemos algunos minutos para profundizar. Si tú hablas de la pesca ribereña, ámbito social, ¿qué tenemos que conocer? Creo que tenemos que conocer, en primer lugar, algo que mencionaste antes. Atrás de cada platillo que nos sirven, atrás de cada puesto de mercado, hay personas y hay familias. Hay 300 mil. Hay por lo menos 300 mil directamente involucradas y muchas más que participan en la cadena de comercialización. Y no nada más hay manos en la imagen, me parece que de los mexicanos y las mexicanas, pensamos en los hombres de la pesca. Bueno, las mujeres son un sector muy invisibilizado también en la pesca. O sea, atrás de los tacos de pescado que mencionabas, del aguachile de los domingos, hay familias en Sinaloa y en otras partes de México que trabajan en condiciones que no son fáciles. Una de las imágenes que me parece que en el imaginario nacional tenemos muy claras es el pescador lanzando redes. Bueno, el mar no siempre es tan tranquilo, ni el pescador se ve tan en paz en esos entornos idílicos. Trabajan en condiciones de mucho estrés, de inseguridad, de falta de certeza, además de si la pesca de hoy o lo que estás ganando el día de hoy lo vas a ganar el día de mañana. Y las comunidades, como lo han estudiado las instituciones mexicanas que se dedican a esto, con índices de calidad de vida menores que los que tenemos el resto, gozamos la mayoría de los mexicanos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo en la Ciudad de México quiero enviar a mi hija a un hospital, pues tengo que cruzar la calle. Si yo viviera en una comunidad pesquera ribereña, aislada en la costa de Guerrero, posiblemente voy a tener que transportar a mis hijos a alguna ciudad cercana, lo cual implica un costo adicional y sin seguridad social. ¿Cuál es el área en México, en todo este dibujo que hacemos mental del mapa de la República Mexicana, donde hay más pesca en este país? Bueno, uno de los, justamente uno de los datos que se utilizan mucho es el volumen de captura y el valor de la captura de las diferentes especies que se pescan. En realidad el estado de Sinaloa es uno de los más importantes en ese sentido. ¿En serio? Pero también están otros estados como Sonora, Baja California, Yucatán, Veracruz, por supuesto, que tienen una participación muy importante en el total. Pero fíjense, digo, entiendo Sinaloa desde muchas dimensiones, pero no habría pensado, no me hubiera imaginado que Sinaloa era el mero, mero petatero de pesca en México. Sí, es un estado fundamental para la pesca. ¿Cuánto gana un pescador? Más o menos, a ojo de buen cubero, ¿cuánto gana? Mira, eso depende de cómo le fue en el día al final. ¿Ponme un día de un pescador? Bueno, hay pescadores que salen a pescar y al final regresan con una captura de unos, con un valor de unos 5 mil pesos, 4 mil pesos, pero a eso hay que restarle, pues el costo que implica ir para allá. ¿A quién se lo vende? Se lo vende a distribuidores, a comercializadores. ¿Directamente? Directamente. ¿Grandes o gente que lo sube a un camioncito o a un transporte para llevarlo a los emporios? Exacto, la cadena es bastante compleja, de hecho ese es uno de los temas que nuestro estudio aborda. explícanos en unos minutos cómo es la cadena. ¿El pescador sale a qué hora, a qué hora regresa y qué pasa a partir de entonces? Sale muy temprano, depende de la especie de que se trate, pero algunos salen en la madrugada, a medianoche, una de la mañana, dos, y otros un poco más tarde, pero en general salen muy temprano. Hace el proceso de captura y regresa a Costa, en donde, bueno, pues hay un proceso de tratamiento de los peces y de, digamos, medición de qué es lo que capturó y de registro y demás, y entonces lo entrega a un distribuidor. Y hay de muchos tamaños, tu pregunta era de qué naturaleza son, de qué tamaño, hay de muchos tamaños, hay algunos que son pequeños distribuidores, pero hay también grandes distribuidores que están justamente en los puntos de arriba. Y ese distribuidor puede ser tan grande como para llegar a los grandes mercados, como la viga aquí en México, pero también hay algunos que son intermediarios en ese proceso. O central de abasto, O la central de abasto, exactamente. Lo que también quisiera comentarte es que en ese proceso en donde el pescador entrega el producto a un distribuidor puede haber muchas situaciones. Y una que nos preocupa en lo particular es que ahí puede haber una especie de ventaja en términos de información que el distribuidor tiene y que el pescador no tiene, por ejemplo, en cuanto a precios, el precio de su producto en el mercado, y él puede con una facilidad tremenda hacer una negociación que le convenga a él, pero que no necesariamente le convenga a quien realmente arriesgó en el proceso que es el pescador. Juan Manuel, lo que estás diciendo es que no hay una especie de green market en el mundo que determine cuánto cuesta un atún, no importa dónde lo agarres, cuánto cuesta un salmón, no importa dónde lo agarres. Sí lo hay, Fernanda, pero lo que no hay en el caso de los pequeños pescadores es acceso a información y a tecnología que les permita tener esa información de manera confiable y oportuna para poder hacer una buena negociación en el proceso. Yo recuerdo en la época estaba Pepe en la secretaría en donde hizo una aplicación donde tú veías desde cualquier teléfono cómo había amanecido la verdura, la fruta, el pescado, todo. Y esto era pues una maravilla, ¿no? Porque le daba justamente a los campesinos pues un parámetro. ¿No se puede hacer lo mismo? Sí se puede y de hecho la organización que yo represento que es EDF de México pues ha trabajado en apoyar al sector mediante la adopción de ciertas tecnologías y las recomendaciones para dotar a los propios pescadores de herramientas tecnológicas que les permitan a ellos participar en ese proceso que mencionas de manera muy eficaz. Ahora, tú ponías un número en un par de minutos para escuchar a nuestros patrocinadores. Entrego la pesca, normalmente podría ser si me fue muy bien cuatro mil, cinco mil pesos, me pagan ese dinero. ¿Yo qué gasto tengo? ¿La gasolina nada más de la lancha? ¿El mantenimiento de la lancha que pues en realidad no es tanto? ¿O qué gastos tiene un pescador en ese sentido para volver por otros cuatro mil, cinco mil pesos? Sí, por supuesto los combustibles son el principal costo que tienen pero también el propio costo del tiempo que ellos invierten ahí digamos el trabajo que ponen ahí y que tiene que ser la fuente de ingreso para su sostenimiento y el de sus familias. Entonces, te diría ese es uno muy importante. Obviamente el mantenimiento de los motores que utilizan y de la propia embarcación que usan las artes de pesca que son los instrumentos que utilizan y que pues no son eternos y que tienen que eventualmente reemplazar. Entonces, no es al final un costo tan complejo como podríamos imaginar porque es pesca de pequeña escala. No podrían tener un margen de ganancia de 80%, ¿no? No lo creo. ¿No? No lo creo porque hay el tema de que, como te decía, la posición que ellos tienen a la hora de comercializar estos productos pues es francamente débil, ¿no? Hay una desventaja. Algunos de ellos son, digamos, muy conocedores de cómo funcionan los mercados de sus productos y tienen toda la información al día, pero no todos. Y ahí es en donde pues la desventaja es muy clara y es algo que tenemos que ayudar a resolver, ¿no? Cómo fortalecer esa cadena de valor y de comercialización para situar al pescador que es quien al final corre el mayor riesgo, quien pone el pellejo para ir a pescar no se quede con la menor parte en el proceso, ¿no? Que es algo que sin duda es un factor clarísimo de, digamos, de una condición social desventajosa para ellos, ¿no? Pues, al cabo, son hombres que a través de las generaciones han ido al mar. Mis abuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, han ido al mar y han vivido del mar y que me parece que la mayor preocupación para ellos, además de su condición, de cómo viven, de la escasez que tienen de derechos a la salud, a la educación, a la vivienda y demás, es qué tanto les está dando el mar ahora porque no les da como antes, ¿eh? Antes acaban mucho más que ahora. Entonces, eso también, pues, quizá los orille a tener que dejar ese oficio. Volvemos. En el tema de la pesca, fíjense lo que me comentan Gabriela Anaya Reina y Juan Manuel Calderón Alvarado de Environmental Defense Fund de México. De acuerdo con un artículo escrito por el periodista Ernesto Méndez de Excelsior, mi querida Fer, el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca con la pesca propició que el crimen organizado incrementara dicha actividad ilícitamente. Les cobraban hasta mil pesos a la semana por toda la embarcación menor o panga sin permiso o si no lo daban les quitaban la pesca y los mataban. ¿Cómo está si bien venía desamparado el pescador ¿cómo se encuentran estas 300 mil personas hoy en día y cuál frente a qué reto están? Hay un reto muy importante en esto que mencionas Fernanda porque una digamos un objetivo muy importante de la autoridad pesquera tiene que ver con inspección y vigilancia ¿no? Es el instrumento a través del cual se previenen actividades de pesca ilegal de pesca furtiva que en la medida en que se debilita la capacidad de la autoridad para hacer esa función de manera eficiente y eficaz en esa misma proporción los pescadores formales tienen un doble reto ¿no? Por un lado el reto mismo de su actividad y los riesgos que implica pero por otro lado la desventaja en la que se encuentran ante la pesca ilegal ¿no? Por no hablar de muchos otros fenómenos asociados a ese delito ¿Qué está prohibido pescar en México? Punto para entenderlo repasarlo si lo sabes lo confirmas si no lo sabes lo aprendemos aquí en ¿Qué tal Fernanda? ¿Qué está prohibido? Hay diferentes especies entonces es difícil decir una lista hay especies que está prohibido pescarse durante una parte del tiempo hay vedas y otras especies que por ejemplo están limitadas para la pesca deportiva no son permitidas para la pesca comercial en general creo que como consumidor es buena idea poner atención a lo que se dice poner atención a de dónde viene lo que estás comiendo es muy difícil en este momento como consumidor saber si lo que estás comprando en la viga está en veda o lo pescaron con un tamaño menor no tendrías que ser un experto pesquero para distinguir todo pero sí poner atención a estar preguntando vas a un restaurante y te pregunto ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo se pesca? en los supermercados y demás hay algunos que vienen con etiquetas muy pocos muy pocos productos que tú puedas conseguir todavía puedes tener la certeza absoluta de que se trata de un producto legal que es lo que está mencionando Juan Manuel es fundamental para el futuro de la pesca ¿El etiquetado? El etiquetado va a ser una herramienta central aún no tenemos un etiquetado para pescados y mariscos como está ocurriendo con otros alimentos ese es un tema muy interesante que nos encantaría ¿Por qué Gabriela? ¿Por qué no hay un etiquetado? O sea tú en el etiquetado te lo digo como mamá de casa tú tienes el peso lo que te estás llevando básicamente y la caducidad si lo pones y un código ahí si te va bien de barras básicamente tienes eso no sabes cuántos días lleva congelado el pescado no tienes no tienes más datos lo único que buscas es la caducidad y punto y no sabes si realmente si lo que estás comprando esto pesa lo que tú crees que está pesando porque muchos productos muchos que importamos inclusive están cubiertos por capas de hielo que se venden como si fuese el peso neto entonces de repente podríamos estar hasta comprando pescado más bien agua a precio de pescado el tema de conocer esos días tienen nombres muy elegantes simplemente saber de dónde viene lo que estás comiendo cómo se procesó qué le agregaron quién lo pescó en qué medida tiene es legal es sustentable estamos todavía en una etapa bien temprana en México es un tema que merecemos los consumidores pero cómo teniendo tanta agua a la redonda estamos tan verdes tú absolutamente estamos verdes siendo tan azules qué barbaridad yo me quedo con eso siendo tan azules somos estamos bien verdes porque pues qué mejor resumen ¿no? toda la costa que tenemos ¿cuánto se pesca al año? por ejemplo de atún mira no tengo el dato preciso del volumen de atún pero sí de toda la pesca que es 1.8 millones de toneladas ¿qué? 1.8 millones de toneladas ahora esto realmente no no corresponde con el tamaño de nuestro litoral que es lo que platicaba Gaby ahora ¿no? ¿es poco o es mucho? es poco tenemos una dimensión una oportunidad enfrente para resolver retos por ejemplo como la seguridad alimentaria de este país para resolver problemas como el perfil de salud que tiene nuestra población una población que tiene un problema de sobrepeso y obesidad diabetes etcétera y que tienes ahí una fuente de alimentación de alta calidad nutricional pero es caro no necesariamente o sea puede ser puede ser puede que haya algunas especies que sean caras y que conocemos como productos caros pero no todo lo que se pesca es caro o sea es más barata la carne que el pescado en México o es más barato el pescado que la carne en México depende de la especie depende de la carne pero por ejemplo con un guayu pues no lo vas a comparar evidentemente pero por ejemplo especies como atún que ahora mencionabas pues es una especie es una especie bastante accesible a la población en general es un producto de consumo básico incluso entonces bueno en ese sentido hay alternativas que si permiten acceso a los consumidores y yo creo que una buena estrategia del gobierno para promover no solamente pues que la pesca sea mucho más productiva y sustentable sino que sea también parte de la cultura de la alimentación de los mexicanos o sea un millón punto ocho toneladas de todo el litoral mexicano es poco para el tamaño del litoral haciendo cálculos y viendo una posibilidad benéfica para México cuánto sería el doble pescar anualmente el doble nos colocaría en un lugar importante en ese sentido de sustento alimentario económico social bla 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 de esas 300 mil familias más los millones de habitantes que tenemos creo que es una pregunta muy interesante porque la tendencia nacional internacional es a comer más pescados y mariscos y es una tendencia que no va a cambiar cada vez las personas en este sector nivel de ingresos pero estamos más interesadas en comer de manera sana el pescado no es nada más proteína es buena proteína si en este momento los mexicanos tuviésemos una iluminación y empezamos a comer el doble de pescado por temas de salud ¿no? sería un problema porque tenemos ante esta tendencia tenemos que responder al reto y el reto es lo que estamos pescando asegurar que se pesca bien que se pesca legal que se pesca a largo plazo pero es que ese es el tema se fractura entre la lancha y el pescador queda la información ¿cómo vas a sacar esa información del pescador y de la lancha? solamente él sabe solamente él tiene la sapiencia de notar si viene contaminado o no contaminado si va a estar bueno si no está bueno solamente él sabe y por eso hay que apostarle a ellos y a ellas por eso hay que apostarle no nada más a las políticas públicas que son muy importantes a las leyes a la inspección a la seguridad social también hay que apostarle a las capacidades que es un tema que creo que además es para todo México pues es lo que decía el presidente hoy en la mañana que le aventé un tuitazo ¿no? dice no pues este señor miren no sabe nada el de Semarnat ¿no? no sabe nada el cuate este ah pero es bien honesto ah no yo si le escribí señor presidente le dije oiga le presento gente que es honesta con conocimiento no está disasociada una cosa de la otra yo conozco mucha gente honesta con conocimiento lo que pasa es que usted no los conoce o conoce según sus datos honestos o con conocimiento pero pues ni uno ni otro funcionan oiga en fin quien se que datos tendrá en función a la pesca en este sentido congelados me ha pasado no sea ustedes fuera de las en la ciudad de México fuera no cuando he estado recientemente en Culiacán en todas estas zonas no me ha pasado eso pero en la ciudad de México cada vez encuentro más productos en los restaurantes que vienen congelados y te saben congelado a la hora que te lo sirven ¿qué está pasando en eso? con eso es una parte de la razón digo hay razones de logística ¿no? y de distancia eso las comprendo algo que pocos mexicanos sabemos es que además cada vez estamos comiendo más pescado importado posiblemente lo que estás comiendo es pescado asiático sea pescado o sea de acuacultura están llenos los supermercados una de estas especies es la basa que todo mundo consume que viene congelada y que viene de Asia creo que algo muy concreto que podemos hacer es preguntar insisto si más personas estuviésemos preguntando ¿de dónde viene esto? ¿es mexicano? ¿es legal? más fácil sería para los que trabajamos en esto el promover que existe el etiquetado si más personas compran directamente en la viga o en central de abasto central de abasto en donde compres en el mercado en San Juan San Juan es uno de los sitios amigos de la república que tiene mejor calidad en términos de pescado y mariscos es una joya pues es muy importante privilegiar y comprar local Ciudad de México no es local pero me refiero a comprar productos nacionales y en segundo lugar pues hacer lo que podamos para que estos productos nacionales se pesquen bien que no le podría enfatizar más mientras menos pescados hay peces en realidad hay en el agua más van a gastar los pescadores porque tienen que ir más lejos entonces todo se hace un círculo poco virtuoso de hay menos entonces tengo que salir más gasto más entonces gano menos por eso organizaciones como la de Juan Manuel EDF y la red que yo represento yo no trabajo para EDF le apostamos a decir a ver para que haya peces en el agua para que los océanos tengan salud nos toca a todos no es tarea nada más de autoridades ni de organizaciones de sociedades civiles de productores de comercializadores hay un mito en México dicen que que no colaboramos bueno a mí me parece que eso es una equivocación si colaboramos la red a la que yo le doy servicios es una red que agremia a las diferentes partes de la cadena sectores con un interés en los océanos y en la pesca para trabajar en conjunto asegurar que hay peces en el agua y que se pesca bien pues hay el tema les recomiendo un documental que se llaman los ojos del mar es la historia de las familias de pescadores que naufragaron las familias muy humildes que guardan en una caja lo que quieren enviar al fondo del mar para despedirse de sus pescadores es una belleza y ahí vemos las vidas que llevan es muy hermosa a la vez muy triste vale la pena ver los ojos del mar todos los días en el programa ¿qué tal Fernanda? pues se tocan temas interesantes que podemos conocer en relación a México hoy los pescadores han sido nuestro interés nuestro foco y sin duda están metidos en un brete son muchas familias que dependen de la pesca y gran parte de la alimentación en México también depende de esta si no hay un apoyo pues entonces yo nomás me pregunto ¿qué vamos a acabar comiendo? chinches liendres insectos pulgas escorpiones alacranes ¿qué vamos a comer Carlos? insectos dicen ¿verdad? bueno yo como ya los probé saben bueno pero ¿y qué va a pasar con toda esa gente? ¿a qué se va a dedicar? volvemos ¿qué vamos a hacer?